La Roca, Dwayne Johnson comparte divertida foto junto a su hija. El actor Dwayne Johnson de 46 años compartió en su cuenta social de Instagram una divertida fotografía junto a su hija. En la instantánea se puede apreciar a la estrella que se deja pintar las uñas por su pequeña. El actor y luchador profesional estadounidense mejor conocido en el medio como La Roca, ha dado que hablar en las redes sociales por compartir momentos divertidos con su familia. Dwayne Johnson quiso compartir aquel momento con todos sus fieles admiradores. En la imagen se observa al actor que estaba muy pendiente de lo que hace su pequeña hija. De inmediato la instantánea logró emocionar a todos los seguidores de La Roca, Dwayne Johnson. El ex campeón de la WWE es un papá muy dedicado a su familia. El actor disfruta pasar tiempo con su pequeña hija Jasmine. La imagen que muestra las uñas pintadas del actor Dwayne Johnson ha logrado que la instantánea tenga más de 3 millones de likes y miles de comentarios. No cabe duda que el actor de Hollywood se ha robado los corazones de sus admiradores al mostrar un momento muy tierno en compañía de su hija. A lo largo de su carrera en el mundo del cine, el actor estadounidense ha logrado ser uno de los favoritos. Cada personaje que interpreta logro cautivar a todos sus fans. Dwayne Johnson ha trabajado en diversos géneros cinematográficos. Algunas de las películas que ha participado son «Guardianes de la Bahía», «Hércules», «Un espía y medio», «Entrenando a papá», «El infiltrado», entre otras cintas. Recordamos que la estrella Dwayne Johnson fue nueve veces campeón mundial durante su carrera en la lucha libre profesional. La roca Dwayne Johnson se pinta las uñas Instagram espectáculos.